Bueno, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Rueda de Prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local de hoy, que como saben ustedes hemos celebrado como cada primer martes de cada mes en San Pedro de Alcántara. Como saben todos, la alcaldesa está a camino de Sevilla para reunirse con la consejera y hacer frente a esa negociación con la Junta de Andalucía y esta es la razón por la que voy a ser yo quien le dé cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno. Decirles que dentro de los asuntos de trámite se han aprobado 10 asuntos que tienen que ver con la Delegación de Urbanismo, entre licencias de obra, licencias de primera ocupación y otro tipo de asuntos relativos a juntas de compensación y asuntos de otra índole. También por parte de la Delegación de Bienestar Social se han aprobado diversos expedientes, tanto de ayudas económicas familiares como de bonificaciones tanto de agua como de basura para personas mayores. También se ha dado cuenta de varios asuntos judiciales y sentencias ganadas en asuntos de varios tipos, responsabilidad patrimonial, pues se han ganado dos sentencias, una por valor de 20.000 euros y otra de 1.700, alguna otra de liquidación tributaria por valor de 6.000 euros y algunas otras que tienen que ver también con el urbanismo de reposición de la realidad y algún sancionador. Decirles que también se ha aprobado el plan de seguridad y salud para el proyecto de ejecución del parque de la avenida Arias de Velasco. Saben que la semana que viene van a dar comienzo las obras de ese parque que se va a ubicar donde estaban los antiguos depósitos de esa avenida. En virtud del acuerdo marco que se firmó con la empresa concesionaria de agua Aquagest, saben que se va a ejecutar un parque público e infantil por un valor de casi 200.000 euros, de exactamente 197.777 y, como digo, se van a dar comienzo las obras en la semana que viene. También darles cuenta de un decreto firmado por la alcaldesa en virtud del cual se crea un grupo de trabajo. Una vez que se aprobó en su momento el plan general de ordenación urbanística de Marbella, al igual que se inició también la redacción del plan estratégico de la ciudad de Marbella para los próximos años, una de las patas fundamentales de ese plan estratégico es la agenda digital de Marbella. Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, tanto a nivel de ciudad como de funcionamiento interno del propio ayuntamiento. En este sentido, por parte de la alcaldesa, como digo, se ha puesto en marcha la creación de un grupo de trabajo que actuará bajo la coordinación del delegado de Innovación y Sostenibilidad y que asume las funciones, por un lado, el estudio de todos los proyectos relacionados con lo que vienen a llamar las Smart Cities, las ciudades inteligentes, que se deseen acometer en cualquiera de las áreas de este ayuntamiento. Y, por otro lado, va a ser el responsable y el encargado de emitir todos los informes, preceptivos y no vinculantes, con carácter previo a la adquisición de cualquier programa, equipo o herramienta informática que esté vinculado a alguno de los programas de la agenda digital o de los proyectos en haya contenidos. Esto quiere decir que las distintas áreas municipales, antes de acometer cualquier adquisición de cualquier tipo de herramienta, como digo, informática, pues deberá contar con ese informe de este grupo de trabajo para unificar todas esas acciones y esos esfuerzos. Todo con una única finalidad, que es evitar las duplicidades, aunar, como digo, esos esfuerzos y evitar problemas técnicos de interoperatividad entre los distintos servicios y digitales municipales. El grupo de trabajo va a quedar integrado por, primero, un equipo director, conformado por tres personas. En primer lugar, el vice-secretario general, Alberto de las Cuevas, también va a estar el jefe del servicio de desarrollo y aplicación, que es José Alonso Aillón, y también estará el jefe del servicio de planificación estratégica y servicio de información territorial, Federico Guardabrazo. También ese grupo de trabajo va a tener un equipo técnico de colaboradores en el que va a haber un representante de cada uno de los servicios y de las delegaciones implicadas en, como digo, en todo lo que tenga que ver con la implantación de las Smart Cities o las ciudades inteligentes. En este caso va a haber un representante por parte de la delegación de urbanismo y que va a ser exactamente de la unidad del sistema de información territorial. Habrá también un representante por parte nombrado por la delegación de limpieza, otro por parte de la delegación de padres y jardines. También estará presente un representante de la delegación de obras, otro de servicios operativos, también persona nombrada por parte de seguridad ciudadana, también estadística y población, comunicación, transporte, circulación y movilidad, medio ambiente, turismo y, por último, también estará presente un representante de la delegación de comercio, industria y vía pública. Como ven ustedes, va a ser un grupo de trabajo en el que va a estar presente prácticamente en la totalidad de las áreas del ayuntamiento y, como les digo, el objetivo es aunar esfuerzos y evitar esas duplicidades que se producen a veces, esas incoherencias que se pueden generar si no se unifican los criterios a la hora de una cosa tan sencilla como adquirir cualquier herramienta informática, tanto de hardware como de software. Tiene mucho que ver con la implantación del plan estratégico, toda vez que, como les decía, la parte de nuevas tecnologías va a tener una presencia absolutamente importante en toda la redacción del plan estratégico. Y la verdad es que poco más que decirles, quedar a la espera de cualquier pregunta que tengan y estaré encantado de contestarles.